El Huaybaca es una línea de tiempo de los ancestros. Hoy fueron los primeros navegantes que llegaron a Arapa Nui remando. Por lo tanto hay una historia ancestral frente al tema Huaybaca. Y que en el tiempo quedó olvidado y se retomó hace 15 años atrás para darle una connotación de respeto a esta actividad deportiva. Y Arapa Nui con toda su comunidad y los deportistas empezamos a practicar nuevamente el deporte de Huaybaca. Ha ido tomando fuerza, es parte de nuestra cultura. Gracias a todo ello hemos podido realizar este Panamericano. La gente está contentísima con todo. La organización excelente, todos pendientes de lo que los atletas necesitaban. Y feliz de reencontrarme con todos los amantes del Baha con los que vengo haciendo amistades durante estos años. Tuvimos 30 carreras, 30 carreras que entregan alrededor de 300 medallas. Tuvimos 6 países visitantes más el local Arapa Nui, 7 países en competencia. Y el público que osciló durante estos días de eventos fue alrededor de 450-500 personas. Quiero invitar a todas las personas a decirles que aquí en la isla se puede hacer eventos masivos, grandes, para albergar un evento internacional tan importante como este. Y llamarlo a todos, a que practiquen este deporte, se empapen con el Huaybaca como lo conocemos nosotros, la canoa polinésica como se conoce en el continente. Y nada, feliz con el resultado.